Bien, ahora tenemos un ejemplo donde tenemos la raíz de x más 3 y entonces tenemos que resolverla por la regla de los cuatro pasos. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es asignar, acuérdense que tenemos que agregar el delta de x como el paso número 1, que en este caso sería y más delta de y y del otro lado tendríamos que hacer x más delta de x. Ojo, esto tengo que agruparlo de preferencia más 3. Ese sería nuestro primer paso. Nuestro segundo paso sería la resta de esto que tenemos aquí. Entonces aquí nos quedaría, por ejemplo, en el segundo paso, y más delta de y menos y, que es la función original, y aquí nos quedaría x más delta de x más 3 menos la función original. La función original es raíz de x más 3. Bien, ahora, ya que tenemos esto, no podemos hacer absolutamente nada si lo queremos hacer así nada más. Ahora, ya que hemos restado la función, lo que nos queda sería aplicar el tercer paso y decimos que, en este caso nos quedaría delta de y sobre delta de x, y aquí nos quedaría raíz de x más delta de x más 3. Vamos a poner esto acá así. menos raíz de raíz de x más 3, y abajo pondríamos delta de x. Ahora, teniendo esto, para poder avanzar al cuarto paso, lo que conviene aquí es aplicar el método de racionalización. Eso es muy importante, ya que nosotros, cuando apliquemos la raíz de los cuatro pasos de una raíz, tenemos a fuerzas que racionalizar. Entonces, vamos a hacer la racionalización y multiplicamos por su conjugado de esto, que sería, para este caso, x más delta de x más 3. Recordemos que en el conjugado, si este es menos, aquí sería más, x más 3. Y lo mismo que hemos agregado arriba, tenemos que agregarlo abajo. Recuerden que en la racionalización no se altera nada, simplemente estamos multiplicando por la unidad. Entonces, ponemos aquí, más raíz de x más 3. Ahora, recordemos muy bien que el propósito de una racionalización es justamente que arriba se eliminen las raíces, y que, por ejemplo, aquí abajo, observemos nosotros lo que nos va a ir dando. Ahora, arriba, lo que nos queda es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esa diferencia de cuadrados la puedo expresar de la siguiente forma. Me quedaría aquí el cuadrado del primero, que en este caso sería x, o sea, lo mismo que está adentro, x más delta de x. Ya lo puedo colocar normal, pongo así, menos el cuadrado de esto que nos va a dar acá, que sería, en este caso, x más 3. Ya que la raíz con la raíz, pues sería, en este caso, al cuadrado, y se nos iría. Bueno, vamos a ver qué ocurre en el denominador. En el denominador, vamos a esto que está aquí, va a pasar exacto como está, es decir, va a ser delta de x, multiplicado por la raíz de x, más delta de x, más 3, más, y aquí vamos a poner, raíz de x, más 3. Esto queda así, expresado de esta manera. Ahora, podemos ir reduciendo todo acá arriba. Pues si nos damos cuenta, esta x, cuando este menos multiplique a más, va a ser menos por más, va a ser menos, aquí nos queda menos x, con esta x se nos va prácticamente a eliminar, es decir, esta x con esta, se van. Este 3 va a pasar lo mismo con este 3, por lo tanto, lo único que me queda arriba, sería nada más delta de x. Entonces, aquí voy a colocar, delta de x. Ahora, aquí abajo nos quedaría la delta de x, que tenemos aquí como multiplicando a todo esto, y tenemos aquí, raíz de x, más delta de x, más 3, más la raíz de x, más 3. Si observamos y hacemos esto, nos damos cuenta que también, delta de x se simplifica con este delta de x, quedando así solamente lo que tenemos abajo. Entonces, colocamos, delta de y sobre delta de x, esto sería igual a lo que tenemos aquí, pero ya puedo ir colocando, por ejemplo, el límite de delta de x cuando tiende a 0. O sea, lo mismo vamos a poner aquí, límite de delta de x cuando tiende a 0. Esto ya se puede interpretar como la derivada. Entonces, si hacemos eso en la función que nos queda aquí, que es un 1 arriba, y abajo nos quedaría prácticamente raíz de x, más delta de x, más 3. Y aquí, más raíz de x, más 3. Si observamos esto, esta delta de x es la única que aparece abajo y está en esta raíz. Entonces, al valer 0, pues nada más nos quedaría x, más raíz de 3, o sea, x, más 3, perdón. Entonces, aquí nos quedaría, fijémonos abajo, aquí quedaría 1, y ahí quedaría raíz de x, más 3. Y la otra raíz que tenemos aquí, que es x, más 3. Entonces, finalmente, lo que tenemos aquí nos quedaría arriba un 1, y abajo, raíz de x, más 3, más raíz de x, más 3, es como tener dos veces la raíz de x, más 3, que sería nuestra respuesta. Ojo, observemos muy bien, el resultado es 1 entre 2, y todo eso multiplicado por la raíz de x, más 3. Arinky de x Arlyn Arはは Ojo, Es Ar truths Arweet Arrito